La cotidianidad de Felipe Mari está marcada por la llegada diaria a la escuela o a la Dirección Provincial de Educación, maestro con mayor experiencia en la enseñanza secundaria. Yo soy de una generación de muchachos que al terminar el sexto grado fuimos convocados para formarnos como maestros primarios. Y nos becamos allá en la antigua formadora de maestros del Cane y de las Mercedes. Y ahí estudiamos, nos hicimos maestros hasta que nos graduamos en el año 1975. Y comenzamos a trabajar entonces en una secundaria básica porque había un déficit muy grande de profesores de la educación media. Y casi todos los graduados de ese año fuimos convocados para trabajar en distintas especialidades de la secundaria básica. Más de cuatro décadas en el sector educacional, 30 en la actividad de formación laboral la que valida. Y si la educación cubana se propone formar al hombre para la vida, tiene que formar al hombre con amor al trabajo. Yo creo que a lo largo de todos estos años, en Granma, se ha demostrado que aquellos jóvenes que han sido formados mediante el principio del estudio de trabajo, que han estado en las más diversas tareas, tienen una formación integral. Sentida gratitud tiene este hombre por el oficio. Mira, yo creo que se lo debemos todos. La formación que hemos adquirido, la preparación que hemos adquirido, ha marcado yo creo que a todos los que trabajamos en este sector. Entonces, ya no seríamos los mismos si no fuéramos maestros. Y si hubiera que seleccionar nuevamente una profesión, creo que volvería a ser maestro. Ahora, en vísperas de su jubilación, sabe del valor de su quehacer. Formamos parte de un colectivo. Me llevo eso. El recuerdo del colectivo en el que he trabajado, este, en el que he trabajado durante más de 30 años. Llevo aquí 32 años en esta tarea. Y de los otros donde he estado, en los diferentes lugares, yo pienso que lo más importante que me llevo es eso. Lo que he aprendido de cada persona, lo que he aprendido de cada momento, de cada tarea, de cada actividad. El recuerdo bonito del sector educacional. Teresa Armesto en directo. Él está hablando? Gracias.